El 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 ¡Gracias! 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 ¡Hablasos! ¡Gracias! 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 De la cuadra Sierra Brava, de las más reconocidas, en Oklahoma ubicada Su nombre es Alonso Loya, muchos saben de quién hablo Hombre que sabe su oficio, ya se los ha demostrado Caballos que traen su cuido, se han vuelto muy respetados Quien no conoce la historia que tiene el moro pintor Solo por mencionar uno, de los que cuida el señor Pero son muchos caballos, ya transformado en campeón No es nomás decir soy bueno, todo tiene su secreto Pues con caballos de claiming, de 5 y 7, 500 Ya ha ganado a muchos finos, de 50 mil su precio Es por eso que hay el nombre de la cuadra Sierra Brava En toditos los carriles, se ha vuelto muy respetada Cuando se juega en abiertas, muchos no arriesgan su lana Alonso le dice al chino, vámonos a las carreras El chino siempre está puesto, y abajo nunca lo deja Nomás costeando el billete, vamos hasta donde quiera